Pues bien mi niña, aquí estamos en medio de este gran ambiente y la gente que invitamos y quiero que disculpen todos la equivocada apariencia, si el dirigirme exclusivamente a ti parece una insolencia tu llegada al mundo hizo especial este día y lo has seguido haciendo a través de los años marcados con vela y pastel para brindarte alegría hasta llegar a estos, tus 15 años comenzó una ardua lucha desde el día que naciste, cuyo premio es ver ya cuánto creciste y aunque adviertas en mi rostro un gesto risueño, quiero que sepas chiquilla, que aún me sigues robando el sueño son 15 peldaños de lucha constante, de con amor cuidarte y verte florecer y hoy llega por fin ese instante, en que te transformas de niña, en mujer desde este momento será diferente, distintos amigos, distintos tus juegos, distintos ambientes la vida te dará bienestar, tiempos más o menos largos, pero también te hará pasar tragos muy amargos ante estos no debes perder la paciencia, ya que son los que nutrirán ampliamente tu experiencia pero sabes reina mía, tengo un gran rival, rival que egoístamente veo con temor porque aunque no quiera, de mi lado te va a arrancar y ese rival, es el amor amor que te hará reír, amor que te hará soñar, pero también te hará sufrir como también te hará llorar ante esto te digo y te lo digo con toda sinceridad cuando llegues a enamorarte ama con toda la fuerza que seas capaz pero por mucho que te enamores mi niña nunca te olvides de tu dignidad pero mientras esto llega a suceder, disfruta esta noche en la que tú eres la reina y deja que te abrace por última vez como mi dulce nena que ya mañana te corresponde ser mujer biraz de abuelo le do va a la reina … och otro la reina la reina la reina la reina